Esta semana se llevó a cabo el primer encuentro de educación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, después de que Colombia ingresara a este prestigioso grupo. Allí, Andrea Sleichard, director de educación de la OCDE, le presentó a la ministra y a los demás asistentes un informe que resalta los desafíos, las fortalezas y las recomendaciones para la educación colombiana. Las buenas noticias de la educación también llegaron hasta el departamento del Huila, donde la ministra Janet Líja le entregó la acreditación institucional de alta calidad a la Universidad Surcolombiana. La ministra aprovechó su visita a Neiva para poner la primera piedra del Colegio Juan de Cabrera que beneficiará a 1.200 niños y jóvenes. En un evento académico con el Banco Interamericano de Desarrollo se analizó y discutió el financiamiento de la educación en Colombia. También fue presentada una herramienta que desarrolló el Ministerio para la proyección de los costos de la canasta educativa. Porque sin duda una mejor planeación nos acerca a esa gran meta de hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina.